El gobierno de la Ciudad de México, Claudia Shembam, informó que la próxima semana continuará la vacunación contra el SARS-CoV-2 en las alcaldías Iztacalco, Xochimilco, Tláhuac e Iztapalapa. Buenas tardes. Les quiero informar que continúa el Programa Nacional de Vacunación en la Ciudad de México, ahora para el personal educativo y personas de 50 a 59 años y mujeres embarazadas. Hoy es Día del Maestro y la Maestra y hacemos un gran reconocimiento por ese esfuerzo en este más de un año de pandemia, donde han sostenido clases a distancia y también, por supuesto, a los padres y madres de familia, quienes han colaborado desde su hogar con el gran reto de esto que ha representado la pandemia y la educación a nuestros hijos e hijas. A todas y todos, mi mayor reconocimiento. Y ahora, a los más de 356 mil personas que laboran en escuelas públicas y privadas, desde preescolar hasta universidad, viene la vacunación. Aquellas que se encuentran registradas en vacunación.cdmx.gov.mx se van a vacunar con la vacuna CanSino, que es de una sola dosis, del martes 18 al sábado 22 de mayo, en ocho sedes de vacunación, de acuerdo al lugar donde trabajan y a la primera letra del apellido paterno, como aparece en la pantalla. Es importante que impriman su cita y el código QR, que pueden bajar de manera muy sencilla de la página vacunación.cdmx.gov.mx al introducir su curva. Las sedes son las siguientes, de acuerdo al lugar donde está la escuela donde trabaja. El Instituto Nacional de Medicina Genómica, para quien labora en las escuelas de las alcaldías de Milpalta, Xochimilco y Tlahuac. El ITAM Campus Santa Teresa, para quien lo hacen Magdalena Contreras, Coajimalpa y Álvaro Obregón. La Escuela Primaria Benito Juárez y la Biblioteca Vasconcelos, para quienes está su escuela, en las alcaldías de Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y Cuauhtémoc. El Pepsi Center y la Universidad de la Marina, en Coyoacán, para los maestros, maestras y personal educativo, que está en las alcaldías de Tlalpan, Coyoacán y Benito Juárez. El Centro Cultural Jaime Torres Boder, del Instituto Politécnico Nacional, para quienes laboran en las escuelas de Venustiano Carranza y la Alcaldía Gustavo Amadero. Y la Unidad Habitacional El Vergel, de la Secretaría de la Defensa Nacional, para quien su escuela está en Iztapalapa o en Iztacalco. Para las personas de 50 a 59 años y mujeres embarazadas mayores de edad y con más de nueve semanas de embarazo, de las alcaldías Iztapalapa, Iztacalco, Xochimilco y Tlahuac, la vacunación se llevará a cabo del miércoles 19 de mayo al domingo 23 de mayo, de nueve de la mañana a cuatro de la tarde. También recomendamos que lleven impreso su registro, que pueden bajar de vacunación.cdmx.gov.mx. En este caso, las sedes son las siguientes. En Iztapalapa son seis macrounidades de vacunación. La Universidad Metropolitana Iztapalapa, la sede de Servicios de Transportes Eléctricos, Telecom Telecomunicaciones de México, la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, el Deportivo Santa Cruz Mellehualco y la Vocacional 7. Para Iztacalco es en el Palacio de los Deportes, para Xochimilco en el Deportivo Xochimilco y para Tlahuac en la Universidad Marista. Estarán recibiendo en estos días, como siempre, un mensaje SMS en su celular con su cita. O también pueden consultar vacunación.cdmx.gov.mx para conocer día, hora y lugar de aplicación de esta primera dosis de vacunación para personas de 50 a 59 años de las alcaldías que hemos dicho o mujeres embarazadas. Es importante respetar el día que les corresponde vacunarse, de acuerdo a la letra inicial de su apellido paterno, según el siguiente calendario que aparece en la pantalla. Quiero decirles que están garantizadas las vacunas para todos y para todas. Pero por favor respeten su cita. Eso nos ayuda a que la vacunación sea ágil, eficiente y así poderles dar una mejor atención. También recuerden que hasta 15 días después de la segunda dosis, en caso de la vacuna que requiere segunda dosis, estaremos más protegidos. Para todos los demás, no olviden seguir las reglas sanitarias. Protejámonos, protégete y protege a los demás.